La entrevista. En un trabajo en representación de los morelenses. Por supuesto, siempre un gusto verlos a ustedes que nos ayudan con la información para los cuernabacenses y para todos los demás municipios. Pero muy contenta, muy contenta de estar precisamente ahorita en este espacio. No, y siempre un gusto recibir a mujeres trabajadoras, a mujeres que cumplen la palabra, que regresan siempre al lugar donde les dieron esta confianza. Y hoy precisamente vamos a platicar de un proyecto que estás llevando a cabo en diferentes puntos del estado de Morelos. El módulo itinerante de gestión, el MIG. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y quiénes se pueden acercar? Pues mira, precisamente este módulo itinerante de gestión nace de las propias demandas de los ciudadanos. Cuando hemos regresado a las distintas colonias y poblados para saber cuáles son estas necesidades que tienen y que en el día a día a veces se van alejando. Porque su trabajo, la atención a la familia no les permite atender estas demandas que ellos mismos son generadas en su comunidad y no pueden acercarse a las instituciones. Por eso es que este módulo itinerante de gestión va dirigido a todas las personas que se encuentren viviendo en el estado, por qué no decirlo, comenzaremos con Cuernavaca. Y que puedan hacer tres distintos trámites que nos han pedido, como cuáles. Actos de nacimiento, rectificación de su propia acta, el poder tener su licencia para conducir y también han pedido reactivarse económicamente a través de distintos cursos en donde les podamos enseñar que pueden tener un emprendimiento, reactivar la economía, pero sobre todo ser sus propios empleadores. Así es que presentaremos un programa de elaboración de rosca aprovechando que en enero, Día de Reyes y que el poblado de Ocotepec nos ha pedido ser nosotros los que acerquemos estos programas y ellos puedan ser beneficiados. Así es que en esto consiste este módulo itinerante de gestión. Seguro estaremos visitando muchas colonias que estamos regresando y las necesidades pueden ser distintas, pero particularmente estos tres programas han sido los que han tenido más demanda y que están hoy vigentes en las instituciones gubernamentales y quien también les ha mostrado toda la apertura para que nosotros vayamos a los ciudadanos. Y es importante porque muchas veces el ritmo de trabajo en las diferentes dependencias empresas pues no deja a los ciudadanos acudir a las instituciones públicas a tramitar un acta, a corregir algunos datos y es importante hoy que se lleven estos servicios hasta las comunidades. ¿Dónde van a iniciar este programa y ya tienen alguna calendarización para las colonias que van a estar visitando? Bueno, por lo pronto haremos un acto inaugural el día de mañana, lo presentaremos con distintos también líderes sociales y sociedad en general, organizaciones que nos han también, que han acudido con nosotros. Y esto será en la Casa Jidal de Ocotepec, ahí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Por favor, puedan socializar este programa, compártanlo con su vecino, que estoy seguro que a veces se necesita de este trámite y que no tienen el acompañamiento. Este equipo, Mirna Zavala, quiere estar con la gente siempre, quiere llevarles a ustedes los beneficios que existen hoy para todos nosotros e insistiría en que a veces por las agendas diarias no lo podemos hacer. Confía en que este módulo itinerante de gestión te puede ayudar a dar soluciones para tu agenda diaria. Así es, es importante hoy que se generen estas acciones porque habla del compromiso que tienen, en este caso, tu diputada que tienes con los ciudadanos y que se están llevando estos beneficios. Gracias por venir a platicar con nosotros, tu espacio como siempre y de verdad qué gusto, qué gusto platicar con mujeres trabajadoras como tú, que hemos tenido la oportunidad de coincidir o me has concedido algunas entrevistas. Pues de verdad, un gusto siempre, siempre platicar contigo y sobre todo de estos programas que benefician a los ciudadanos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes y no olviden que este sábado los esperamos en punto de las 10 de la mañana para conocer estos beneficios que todos podemos tener. Así es. Visiten este módulo itinerante de gestión y acérquense. Si así lo necesita, comparte estos programas. Esto también va a servir para nutrirlos. Gracias, gracias por habernos acompañado en la entrevista y así, así continuamos en 24 Morelos. La entrevista.